qué tal gente del internet cómo estamos hoy espero que todos súper bien bueno pues hoy tenemos un vídeo interesantísimo porque vamos a jugar until down la primera vez que grabó en play hay que emoción verdad y bueno pues este es el juego que compré realmente es una chulada yo me imagino y vamos a jugar a ver qué tal este juego de until down a ver de a ver de qué tal está no porque me mola un montón joder así que vamos a ver para mí hecho al que esto de las mariposas no mola la decisión es insignificante puede cambiar el futuro radicalmente vamos a ver qué tan cierto es esto no tus acciones determinarán el desarrollo de la historia ok o que hasta ahora me está gustando la trama está bastante interesante y bueno vamos a ver pues nada ahí tienen tu historia es una de las muchas posibilidades joder este tipo de juegos me encantan al estilo de walking dead porque bueno eligen las acciones esto está interesante estamos jugando a la 1 a 11 de madrugada estoy jugando sólo me lo que me pasa cuando lo vean grabado pues ya pero es de noche joder se ve muy bonito vale no mames dios mío no puedo creer que lo hayan hecho no les parece que esto es un poquito vamos se lo merece no es su culpa haberse enamorado de mike gana lleva tiempo detrás de él solo protejo a mi amiga solo porque sea presidente de la clase no significa que sea de todas oye mike es mía hey mike el hombre de navi lo que tú digas las películas estas americanas me recuerda a esas ese tipo de hey mike vamos a ver si te puedo perseguir en el bosque a ver si eres capaz de pelear ok por lo visto bulearon a alguien o van a bulear a alguien ok se llama hannah si tenían la duda creo que le van a meter un sustillo eh a hannah joder tío he visto perras pero esto esto sobrepasa los límites eh joder tío esto no me agrada a ver soy hannah hey hannah wow wow joder tío este hombre quien se siente eh oye viste eso papá dijo que estaríamos solos el fin de semana josh ok ya estamos controlando aquí a alguien no se como se llama start start ah ok ok estado vale me llamo bet jajajaj descubre gracias a los demás bueno pues vemos como están la información de esto las gemelas vale ah osea hay como recuerditos que joder eso de que haya recuerditos y que tenemos que andar encontrando las cosas pues de repente no me gustan no porque que es que hay aquí ok vamos a agarrar la nota hannah te ves te ves so damn te ves buenísima casa de ropa bueno es un término bonito pero seguro que estás todavía más buena sin ella en la habitación de invitados mmm a las dos vale joder 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 tío bueno vale antes de ver a a los hillys estos podemos ver que la casilla esta bastante potable eh bastante interesante que me mola eh ok este voy a ir a pedo pinche pinches ways no están joder vemos que aquí hay otro recorrido vale vale que vamos a ver que es esto ok vale si ya entendí joder josh hermanito nos volviste a superar estás a este huevo josh recibí tu nota ah vale joder es un buen inicio eh que te lo hagas quizá tengamos que sabes besarnos y ver a donde llegamos joder claro que si no tío joder no no lo hagas tía ay dios se esta quitando la camisa que ay dios mio ah no 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 Matt que están haciendo aquí lo hana lo siento hana mira joder ojalá que esta broma era si era estupida esta puta broma estaba la neta es que estaba estupida esta puta broma porque joder y vale que pues vale pues hay que despertar al al hili este para encontrar a los demás josh josh ah no bueno estaba comenzando muy bien y se fue medio putre con esto era solo una broma josh ya no encontré las cositas que tenia que encontrar aquí solo estabamos bromeando vez no iba en serio idiotas joder hana hana deberíamos ir tras ella me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver sabes oh joder parece que están idiotas vale carajo ok vale joder tengo que estar concentrado porque si no esto no va a flipar eh eh prudente pues vale osea hay prisa pero no quiero morir osea es que tío tengo que tomar las decisiones así como me plazca y la verdad es que si estoy más que flipo con una decisión coherente ¿no? pues obviamente quiero lo prudente osea si tengo pedos pero joder tío que 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 puta madre pues si o las huellas obviamente pues las huellas solo pueden ser de hana eh osea el ruido puede ser un animal o joder tío osea yo siento que iba a terminar igual eh vale encontrar los putos asques pero corren que no tienes miedo ¿no? mierda carajo eh vale hana donde caras estas ¿no? donde estas mira eso me parece interesante ¿no? joder tío estos güey se van a morir eh estos güey se van a morir eh si no tienen cuidado esta muy putre esta cosa vale usa el touchpad vale vale es la como la segunda vez que usan en el puto playstation el 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 pad el pad esta segunda vez en todo el lo fue en uno de un chart de 10 solo para ser presionando osea pinche touch que era mas innecesario güey pero innecesario vale estamos aqui este buscando las cosas joder estoy contento vale estoy buscando a ver si no hay como mas recuerdito o premios como yo le digo premios ¿no? osea la neta osea si me interesa buscar esta chava ¿no? pero pues ya ves que uno le gusta uno que tiene el complejo de Batman Arkham Arkham Asylum de encontrar todos los enigmas pues nada asi estoy yo porque puta me gusta me gusta como encontrar joder tío vale ay joder joder tío tío joder joder que me jago en la puta joder güey vamos a un poquito mas rapido joder joder tío es que los putos animales es que me cago eh como que si me estaba cagando ¿que mierda es esto? pues vamos a ver que tienes para mi el totem wow joder tío totem totem de la muerte no es asunto tuyo joder a ver eh vamos a totem encontramos el primero ¿no? negro significa muerte vale eh joder encontrado por ver en la montaña a ver joder joder tío eh pues pista uno no ha encontrado ¿no? ya de ahí ya empezamos mal aquí ya tampoco encontramos nada vale bueno ¿qué hice? ¿pero por qué? tío joder soy curiosa y ahora también joder bueno vale eh no no pero ¿con cuál corría? me acabas de decir ¿no? bueno ahorita investigo y a ver si puedo correr otra vez ¿qué carajo tío? joder 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 tu puta madre joder tío que de nuevo flipa wey me estoy cagando jana vámonos tío joder soy tan tonta soy una idiota joder no tío joder jana ve me cago en la puta ¿qué carajo es mi hijo? joder tío hay que traerlos en grado porque ah no joder tío ah pues usaste el smartphone que me estoy cagando que me estoy cagando que me estoy cagando que juego hijo de puta eh joder tío no está muy hijo de puta el juego joder tío madre a moroceta madre no ah no bueno también vaya manera joder joder tío joder no te suertes joder tío no te suertes tira dejarse caer saltar la bajana pero pero quiero subir ayúdame joder tío Ah, por tomarla todo bien Joder Me cago en la puta ¿Qué es eso más cutre? Joder ¿Vale? ¿Vale? ¿En el futuro? Quiero que lo recu... No olvides mientras juegas A tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean Vale Bien, te comprometiste a participar en este juego Pero es un paso importante Voy a ayudarte durante el proceso Dale A veces A veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas Pero estoy aquí para que por muy difícil es que se pongan las cosas Siempre encuentres un modo de superar la adversidad Muy bien Vamos a empezar con un ejercicio sencillo Puedes tomar una carta Y mirar atentamente la imagen del reverso Dime qué sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo Ok Supongo que está bien A ver A ver, ¿qué tienes? Joder Ya lo vi ¿Qué sentiste al ver esa imagen? Y recuerda, di la verdad Eh, tío Pues no me hace feliz Me incomoda un poco, ¿sabes? Está un poco tétrica Bien, la felicidad es vital Dime la razón de tu Incomodidad Es que no estoy seguro, ¿eh? Como que todo me afecta con la foto Si es algo que no puedes ver entonces, ¿por qué te incomoda tanto? ¿Hay algo en la casa? No 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 está ahí Dentro de la casa o no No lo sé La foto es de la casa Si no está en la casa ¿En dónde crees que está? ¿Estará en el campo? Ya veo Joder ¿Y se trata de una amenaza humana o es otro miedo del que te gustaría que habláramos? Este Supongo que es una amenaza no humana Una amenaza no humana ¿Joder, me están avisando? ¿Fascinante? Ah, bueno Quizá podríamos explorar tus miedos un poco más la próxima sesión Temo que ¿Qué? Se agotó el tiempo Joder, tío Me causas un poco de miedo, ¿eh? Entre que hace frío aquí, güey Y demás Siento que me da un poco de miedo este juego, ¿sabes? Ok, vale Apenas estaba comenzando este problema Y... Apenas estoy iniciando el juego como tal Joder Estoy contento hasta ahora Me han sacado dos que tres sustos hasta ahora Que me han sacado Joder, tío Un... Un poco de mi corazón Joder, es increíble, ¿vale? Increíble Pues dejaremos el inicio del juego Y cortaremos, ¿no? Para que no sea tan extenso Esto es como un inicio que tenemos Y, bueno, seguiremos grabando, obviamente, ¿no? Pero, bueno Seguiremos en este proceso Que es este videojuego O sea, súper putre Súper interesante Vamos a ver la intro Joder, tío Pero, neta, me da un montón de frío Este tipo de cosas, ¿eh? Que me afectan un pobollón De repente se traba un poco esto, pero... Es que no, no No le cuadran los cuadros como a mi... A mi ave media De repente se le traba un poco Pienso cambiarlo muy pronto Porque ya dio mucho Y tal vez se tenga que jubilar, ¿no? Bueno, no hay que perder la inmersión Eh... Si en teoría... Hoy, hace un año De la terrible tragedia Que tuvo lugar en el monte Washington Vamos a ver, ¿eh? Gracias por invitarme, Martín Nuestros oyentes nuevos datos Sobre Hannah y Beth Washington Las gemelas que continúan desaparecidas Hoy es un año Que las hijas Washington Abandonaron el refugio de sus padres Y se internaron en la tormenta de nieve ¿Algún responsable? Oficialmente, no Hay un individuo Al que consideramos sospechoso Pero en este momento Se encuentra en paradero desconocido Tiene una historia interesante Con la familia Washington Vale El de las llamas Porque el terreno era sagrado Para sus ancestros Usted sabe que hay un viejo manicomio En el monte ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona Pero... Creemos que no pudieron alejarse tanto Ese monte parece atraer las tragedias Más de lo que cree, Martín Gracias por acompañarnos, amigo Lanzamientos están con los Washington Y su hijo Josh En el aniversario De la misteriosa desaparición De Hannah y Beth Washington Hola, amigos y seguidores Bien, volvamos a empezar ¿Ah? Muy bien ¿Qué? Pues, saludos amigos y fans Es increíble tenerlos a todos de regreso este año ¿Youtuber? Para empezar Debo decir que me emociona mucho Poder darles la bienvenida Al centro invernal de Blackwood ¡Aaah! Bien Trataré rápidamente Ese tema tabú Por un momento Del que nadie quiere hablar Sé que Están todos muy preocupados por mí Y sé que será muy duro para todos Regresar a este lugar Después de lo que pasó el año pasado Pero Quiero que sepan Que Para mí Significa mucho Que hagamos esto Y además Madre mía, ¿no? Madre mía Significaría mucho para Hannah Y para ver que siguiéramos unidos Y que pensemos en ellas Quiero pasarla en grande Con todos Y cada uno de ustedes Y compartir momentos Que Nunca olvidaremos Todo Todo en honor de mis hermanas Ya saben Ok, pues Vamos A festejar Como estrellas Porno Y disfrutemos De un viaje Inolvidable Sí Ok Bueno Siquiera Le preocupa un poco, ¿no? Su Bueno Bueno, está al control Espero que no podes preocuparte No 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 Estoy pensando en poner el video 720 para que Para que agarre como que más, ¿no? Porque eso Lo pongo en 720 y se supone que ya lo van a ver en 60 cuadros, o sea, vuelve a ver media, pero bueno No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen Creo que es latino 10 horas para el amanecer, ¿vale? Supongo que eso es importante Ok Joder, tío Ahí está este cabrón otra vez Porque, es que no Apenas llegamos Y ya Está haciendo una pasada aquí, eh Ok, aventurera Mejor no iré a Hanna Ah, esto fue lo que nos ayudó Hola Bueno, la que quiso ver como el lado bueno de las cosas ¿Hay alguien ahí? La chava que quiso ver el lado bueno de las cosas Ok, vale Me callo Camino a la extensión del teleférico Y bueno, vale Aquí le vamos a dejar Se está poniendo muy bueno Pero aquí le dejamos Porque Si no, no nos vamos a picar Y el tiempo se nos reduce Recuerda dar like, comentar y suscribirte Si te gustaron algunos de mis sustos hasta ahora Esto es un capítulo piloto Y si de plano Te huevo si les gusta La seguiré subiendo, ¿vale? Pero solo si les gusta mucho, ¿no? Mientras Pues la vamos a tener que cortar Si no les gusta, ¿no? Pero yo me imagino que ahora sí Salen, recuerda dar like, comentar y suscribirte Y nos vemos en otro video Joder Este juego me está dando escalofríos, eh Y bastante miedo Cuídense Nos vemos Bye Bye